Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bien, Patricio. Ya está todo... listo. Para resolverlo de esa manera. Me quedo tranquilo sabiendo que tú te vas a encargar de un asunto tan delicado. ¿De acuerdo? En este momento lo llamo para citarlo en ese lugar y a plena luz del día para que no sospeche nada. No quiero ningún pretexto después, ¿eh? Quiero una identificación positiva de César Durán. No debe tardar en llegar. Y avísenme cuando todo esté resuelto. ¿Estás con él? Sí. ¿Por qué? Porque Adolfo no va a llegar. No, no nos pueden hacer eso. Ya llegamos. Escucha lo que te digo, Jerónimo. No va a llegar. Regresen. ¿Nos seguimos? No. Este es el documento original en donde usted aprobó esa concesión. Ahí está su firma. ¿Y podría decirme quiénes son las personas que están involucradas? El señor Adolfo Altamirano. Así es. Y el señor Sergey Ivanov. Mire, licenciado, es así de simple. O usted resuelve mi caso, o yo me encargo de que todos los medios de comunicación de este país se enteren que en la dirección de juegos y sorteos, la cual está a su cargo, aprobó una concesión donde involucra a un prominente miembro de la mafia rusa. Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.